¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos Mi nombre es Paul Busch y este programa se llama Oscuras pero encendidos Y si ustedes me hacen el favor y me acompañan por aquí Les presento a las bellezas de este programa Son Elisa, Roxana y Saray Estamos contentos hoy Hola ¿Van a salir a fiesta después del programa? Claro No queda otra opción Díganme una cosa, muchachas Hoy estamos hablando de los deportes rudos ¿Qué deporte de roce físico les gustaría practicar con alguien? A mí me va el full contact ¿Full contact? En su traducción contacto total Ah sí Y la estrategia del juego Oye había un señor que jugaba con contacto total pero no era porque era completo Era porque era total de que... Bueno no importa ya después te explico Sí eso es lo que te iba a contar Que la estrategia del juego es tener el contacto total No que sea un poquito sino que sea total Yo digo que eso del contacto total a mí también me gusta ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Y entonces? La lucha o el fútbol americano cosas así bien rudas ¿Y lo que dice? A mí la lucha libre ¿Libre? Sí porque todo se vale y especialmente con Arnold Sochanarga ese Ese es el otro que tiene el puente en los tiempos Ese es el otro que tiene el puente en los tiempos Ese mismo Oye bueno de todas formas ahora les presento al hombre que dice que por un mes de cantina gratis Él le aguanta 12 rounds al mismísimo Mike Tyson Lo dejo con Lancelot Morciglio Vaya Jaya Lía Vaya Nicolás Game ¿Cómo estamos? Mira Paul Yo no sé Yo te acepto todo lo que tú quieras decir Y bromear conmigo Que la billetera corta El mes gratis de cantina Y los 12 rounds con Mike Tyson Pero eso de que el viernes en este programa sea día de pago No te lo cree ni Santa Claus Oye Lancelot Hay que tener ilusión en esta vida Algún día llegará un viernes que nos van a pagar a todos No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios